Hola, ¿qué tal compañeros? Sean todos bienvenidos a Tiempo de Deportes aquí en WIHU Televisión, el canal de Ayamonte Como ven, he venido a la sala de trofeos del Ayamonte Club de Fútbol para presentarles lo que ha sido un fin de semana espectacular para el fútbol ayamontino No tuvimos pleno de triunfo pero casi, casi, casi nos faltó un poquito en el estreno tanto del Ayamonte como del Canela en la liguilla de ascenso Vamos a comenzar precisamente con el partido que se ganó con la gran victoria del Ayamonte sobre un gran río tinto triunfo del equipo de Juan Palma con remontada incluida Vamos a ver el partido en sus mejores imágenes Juega precisamente el conjunto río tinteño en esta primera aproximación ahí va la pelota dentro del área ¡Y el disparo! Por parte de Cano la buena respuesta a la parada de Dani Martín Y ahora el que se despliega es el río tinto y vaya como se despliega el equipo Millán el balón buscando a Cano Cano dentro del área es mucho peligro ahí está el goleador del río tinto Cano caracole a Cano la va a dejar en la frontal para el rebate ¡Y el golazo! ¡Y el golazo! ¡Vaya golazo de pollo! Anota el río tinto por la misma escuadra ¡Espectacular el remate de pollo! Ahí está José Mari el que golpea golpea a José Mari balón a la frontal viene para pollo pollo le vuelve a pegar esta vez impactó en ganarte y a ver si el Ayamonte puede encontrar la contra ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Bien la pelota! Apertura buena de Cassiano para Tiago Tiago conduce sigue Tiago le puede pegar amaga Tiago entra dentro del área el balón viene para Fabiño Fabiño la pone el repate de chilena de Canito vamos a ver el lanzamiento va Fabiño le pega puerta pues la pelota fue bajando 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 y casi sorprende Alberto segundo saque de esquina consecutivo ahora buscan en corto Fabiño Fabiño Januario Januario gana situación de disparo le pega fuera aprieta Cano ahí está Cano que se la lleva ojo a Cano dentro del área la abeja para Pascual Pascual ¿para dónde Dani Martín? Tiago Fran Lepe el control de Fran Lepe le va a pegar Fran Lepe y en dos tiempos se tajó Alberto Juanma Fabiño de cara bien para Tiago Tiago ahora bien descargando el balón para Diego Perele Diego Perele puede ganar área ya va Diego Perele saca al centro Diego Perele Peroli que le gana Fabiño que le pega fuera Fran Lepe Januario Januario ahora la pierde adelantó Peroli Peroli ojo a la contra ojo a la contra va Alberto Ramón Alberto Ramón que buen balón para Cano Cano mano a mano Cano 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 sacó Dani Martín Fran Lepe arranca Fran Lepe puede sacar el centro lleva la pelota al interior del área despeja Peroli el rechece viene para Diego Perele se queda otra vez el balón muerto Januario Januario en el balcón del área Dani Seda pégale Dani Seda le pega Dani y las paradas de Alberto ahí pita el colegiado le va a pegar Januario le pega Januario la sacó Casiano gol 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 Gol, 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 gol. Gol, 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 golazo de Januario para darle la vuelta al partido, para decir que Ayamonte cree, para decir que el sueño del ascenso no es posible, marca Januario, Ayamonte 2, Río Tinto 1. Gol, gol. Gol, 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 gol. Gol, 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 gol. y conforme, los cambios de Ayamonte creo que han sumado y los míos pues no, no han sumado y al final sabes que es muy difícil competir con Ayamonte y te vas con cara tonta, sinceramente y muy mosqueado, así de claro. Duele más también quizá porque ha perdido el Bonar, es el máximo favorito al ascenso y se escapa por lo tanto la oportunidad de haberle recortado diferencias. Sí, pero si además sabemos que la fase de ascenso va a ser muy competida y que va a haber muchas sorpresas, pero si vienes aquí y te mete cuatro pues te vas y ya está, pero hemos hecho una primera parte muy seria, una segunda parte bastante seria, creo que en el minuto 78 ha sido el empate o más o menos y en dos minutos se te va a un partido que si no sabes ganarlo pues tienes que saber empatarlo, no porque para mí el resultado justo, ya que ya han metido dos goles, hubiera sido el empate, no he visto a Ayamonte, sí, vuelvo a repetir, porque el que haya visto el partido, bueno, pues nos han dominado, sí, nos han dominado, sabiendo que teníamos que sufrir porque evidentemente sabemos a qué equipo nos enfrentamos, pero ya te digo, no, 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 no era prioritario lo de mirar el, 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 quién, cómo queda un equipo, simplemente veníamos aquí a competir con muchísima ilusión y a llevarnos los tres puntos y bueno, pues no podía ser, ¿no? ¿Hemos visto a Ayamonte? Fuerte, yo conozco a Ayamonte con Juan todos los años, el mismo equipo y cuando digo el mismo equipo, el mismo equipo de Fuerte, cambia a Cromo, se va uno, viene otro, yo he competido con él con el Campi y la Bota dos liguillas contra él y el equipo es muy fuerte, Sabiamos, ya te digo, que tiene futbolistas buenos por banda, que te entran banda, muchos centros, pero lo he visto fuerte y en mi equipo también lo he visto fuerte, el problema ha sido que en dos minutos o tres se te escapa un partido y que venimos de una dinámica blandita, blandita, ¿no? De que nos hacen goles con muy poquitas ocasiones y nos vamos tocados, la verdad, nos vamos tocados porque teníamos mucha ilusión en este partido, pero evidentemente para mí el claro favorito es para el ascenso de Ayamonte. Turno ahora para Juan Palma, turno ahora para el preparador de la Ayamonte Club de Fútbol, que estaba evidentemente muy contento por el resultado y por cómo había reaccionado su equipo. Estas eran las valoraciones del míster de Cartaya sobre el partido. Juan Palma, el entrenador del Ayamonte, un Ayamonte que hoy ha remontado un partido dificilísimo, un rival durísimo, que ha dejado además una gran sensación de empaque, de equipo fuerte en el ciudad de Ayamonte y un partido que por todo lo que se ha desarrollado y además la derrota de Bonara, yo no sé si de verdad este es el punto de inflexión de la temporada. Sí, hombre, yo te lo vengo diciendo, te lo vengo diciendo que nosotros yo creo que estamos vivos, que hay mucha liga, quedan, bueno, ahora mismo quedan siete partidos, son muchos puntos, es decir que la igualdad que hay aquí es muy grande, los equipos van a costar mucho trabajo, ganan partidos y yo lo digo, lo sigo diciendo, el mayor enemigo que podemos tener nosotros es el mismo Ayamonte, nosotros tenemos que hacer los deberes y ir sacando nuestros partidos adelante, cometer pocos errores y yo creo que bueno, así es como podremos pelear por ese ascenso y hasta las últimas jornadas pues con opciones, eso es lo más importante, no perder ese tren porque entonces bueno, pues la temporada la tiraríamos, lo tanto hoy contento, muy satisfecho del trabajo de los chavales, la entrega, de la afición, es importante hoy sumar estos tres puntos ante un rival muy complicado, un buen equipo, ha tenido el partido en sus manos, ha tenido el partido en sus manos, nosotros hemos tenido el peso del partido, hemos controlado el balón, hemos dominado al rival, creo que hemos sido dueños del balón muchísimas partes del juego, ellos tienen un fútbol que le sacan mucho provecho y bueno, y con el 0-1 han tenido, va a ponerse 0-2, no han podido matar el partido, bueno, hemos salido vivos de esas dos contras que han tenido y bueno, hemos tenido la paciencia para poder hacer estos dos goleganos de esta victoria tan importante. A los entrenadores normalmente no nos gusta destacar a jugadores en particulares, pero yo voy a destacar hoy dos, Dani Martín que como tú bien dices, con dos paradas ha mantenido de vivo el equipo, y Januario que aparte del bolazo que ha marcado, ha hecho un partido increíble, ha estado en todos lados. Fútbolista Dani, ya te lo he dicho también, ha tenido dos intervenciones que ha sido decisiva, porque estamos muy borcados, ellos sabíamos de los balones en largo a los delanteros, ese era el peligro de Río Tinto, balones en largo a la espalda, y hemos sufrido en muchas acciones que nos han ganado en disputas, y bueno, Dani pues ha estado magnífico, ¿no? Ha estado magnífico y ha acertado bastante bien, y luego en Januario, bueno, lo que vamos a descubrir, ¿no? Fútbolista de Gargarve, que tiene, ha jugado en primera división, y es joven, tiene 29 años, fútbolista que lo conozco muy bien de su etapa en el Moncalapachense, y hoy como tú bien dices, pues bueno, nos ha dado esta victoria importante, también destacar también, yo creo que el trabajo de todo el equipo en general, porque hemos creído hasta el minuto 38, y vamos 0-1, hasta el minuto 38, 0-1, hemos creído en que podíamos conseguir esta victoria, la hemos creado hasta el último momento, hemos estado insistiendo, hemos buscado meter mucha gente arriba, que eso conlleva mucho peligro, mucho riesgo a las pardas, y bueno, y felicitar al equipo, porque bueno, te da alas para seguir trabajando, y a partir de mañana, pues preparar lo mejor posible el partido de Valverde. La afición también ha jugado lo suyo, ¿eh? Os han metido sobre todo el segundo gol, lo ha marcado en Januario, pero la otra mitad ha sido la afición. La afición de Ayamonte es exigente, es una afición que aprieta muchísimo, cuando tú le das poquito, la gente te responde, que yo llevo seis años aquí, y conozco, cada vez se ve más gente por el ciudad de Ayamonte, entradas buenas de público, estamos hablando de 400, 500 personas, que ya un partido de fútbol regional es importante, ¿no? Y la gente de aquí en Ayamonte, pues bueno, está deseosa, como estamos todos, ¿no? De conseguir ese ansiado ascenso, por lo menos pelearlo otra vez este año, y bueno, vamos a intentar de ponerlo todo en nuestra parte, intentar de cometer pocos errores, y ofrecerle, pues bueno, esa pelea por ese ascenso hasta el último momento a los aficionados, a la directiva, a los propios futbolistas, a todo el mundo, ¿no? Porque creo que Callamonte se los merecerá, ¿no? Si se consiguiese, porque bueno, llevamos ya cuatro años buscándolo, y no va a ser fácil, también, porque ahí está la Olímpica, que ha ganado por lo visto 0-1, está el Río Tinto, como he visto el nivel que tiene, y bueno, hay equipos ahí de mucho nivel, ¿no? Que te van a poner las cosas difíciles, y te vuelvo a repetir, cualquier equipo de los ocho que estamos disputando esta liguilla de ascenso, te gana, te compite, te hace las cosas bien, por lo tanto, no va a ser fácil hasta el último momento, y bueno, vamos a darlo todo, vamos a pelear, vamos a competir bien, a entrenar bien, y el domingo, pues, afrontar el partido con los toques con las mejores condiciones posibles. El Ayamonte, que consiguió una gran remontada, estuvo muy cerca, muy cerca de conseguirlo el Club Deportivo Canela, de hecho, lo mereció, pero al final, el equipo de Javi Jiménez se quedó con la bien en los labios y acabó empatando a uno con el Atlético Calañas. Venga, vamos a ver los goles y las mejores acciones de ese encuentro. El recate de Migue, apoyándose bien, Chico, Chico, la toca mal, ojo, ahora ha robado el Canela, puede desplegar el contragolpe el equipo azul, ahí está Nachito, Nachito, buen balón para Pepe Mejía, Pepe Mejía, la apertura por la izquierda, puede sacar el centro, lleva al centro, el remate, y no fuera. ¡Qué oportunidad ha tenido el Canela! Simón deja ahí de primera para Ale Martín, conduce a Ale Martín, filtraba ahí un paso entre líneas, ahí hay peligro, allá va el balón dentro del área, Nachito, vamos a ver, pero bueno, la pelota se pasea. Ojo, el ataque ahora del Atlético Calaña, pelleja, pelleja para Migue, Migue, dentro del área, Migue, el recate de Migue, ojo, Migue le pega, y el gol, qué golazo de Migue, qué golazo de Migue, espectacular el tanto de Migue a Andújar, eso sí, lo dejaron controlar dentro del área, buscó ángulo, disparo, se le ofrece ahí, la llegada de Yello por la derecha, Yello puede sacar el centro, el balón, punto de penalti, la despejó al final Clemente, Ale Martín, le pega a Ale Martín, a las manos de Rafa González, que atrapó bien, allá va Ale Martín, Martín el centro, el balón, tocado, la sacó Rafa, el remate de Fran Palma, pelleja, Poi, Guille Vázquez, la apertura es buena, allá aparece Migue, arranca otra vez Migue, peligrosísimo Migue dentro del área, ojo, que le puede pegar el regate, vaya regate, Cancho Migue, le pega, fuera, pues ahí ha estado el 0-2, ahí va el Amago, la primera no, la segunda sí, vuela la pelota, segundo palo, la prolonga, gol, 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 golazo de Fran Palma, el killer, el matador, el que nunca perdona, el que nunca falla, Ahí está Pablo Escobar, arranca el regate Sigue Pablo Escobar Se asociaba ahí, el rebate viene para Jesús Viedma Viedma, qué bueno, qué bueno, qué bueno El pase de Viedma puede llegar todavía Sigue, sigue Pauleño dentro ¡Buena! El remate de Pauleño Y el balón a córner Y a la baja Lole Lole entregando ahí para... ¡Oh no! Para Picón hubo falta ¡No, no, no, no! A ver, Fran Palma Y el paradón de Rafa Ya ahí tienen todas las de ganar Los defensas Ale Martín ¡Bueno, bueno, bueno, bueno! ¡El balón al larguero! ¡El balón al larguero! Después de tocarlo al portero Buscándose a pelota Anticipó Ale Martín Fran Palma, bueno, bueno, bueno el pase Para Pepe Mejía, Pepe Mejía, gana área Sigue Mejía, le va a pegar La sacó con el pie Rafa Parada de balón Mano de Rafa Insiste el Canela Balón al centro del área La busca Fran Palma ¡Fuera! Doble oportunidad Para el Canela Bueno, pues así estuvo el partido en el Blas Infante Tuvimos que cambiar de escenario Del Blas Infante al Ciudad de Ayamonte El Ciudad de Ayamonte al Blas Infante Esto es lo que nos toca en esta fase de ascenso Una fase de ascenso que ya ha arrancado En esta primera jornada Con resultados para todos los gustos Venga, vamos a ver los marcadores Y cómo ha quedado la clasificación ¡Gracias! 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 Pues desde la sala de trofeos del Ayamonte Club de Fútbol Esto ha sido todo Nosotros lo que queremos es que nuestros equipos lleven muchos trofeos Tanto el Ayamonte como el Canela Y el trofeo esta temporada es el ascenso Está complicado, sigue estando difícil Pero vamos a creer De momento han empezado la liguilla de ascenso Sumando los dos Aquí en Wisco Televisión, el canal de Ayamonte Se lo vamos a seguir contando Lo bueno, lo malo y lo regular Las victorias, los empates y las derrotas De nuestros equipos Aunque lógicamente esperemos que lleguen muchas más victorias Que de los otros resultados ¡Hasta una próxima ocasión!